chicos hoy debería estar subiendo uno de minecraft pero no lo subí porque ven ya gamer mi querido amigazo que no estoy enojado con él pero me dijo que por qué no le daba con él en un server pero él tenía la 1.2.10 para que vean que es real hablen con él vayan a su canal suscríbanse y le pongan un comentario en su último vídeo me dijo descárgatelo para que le demos y lo descargue pero me dijo guardate los archivos y le dije en el mío no funciona pero no me convenció y lo hice y no me ha funcionado para nada entonces bueno perdí un nuevo en minecraft de nuevo y seguramente haga una serie con otro amigo en otro minecraft así que nos veremos allá y perdón hoy no por no subir minecraft pero subí este bien informativo y mañana subiré en mario así que estén atentos en directo